Ok, ya. Bien, miren, yo me llamo Anilda Valdés Díaz, soy miembro de esta iglesia hace 20 años, trabajo en ella, soy líder, y gracias a Dios porque lo pude conocer y estamos evangelizando a todas aquellas personas que no lo conocen para que puedan ver lo fácil que es conocer y tener a Dios en nuestros corazones. Muchas gracias porque en el día de hoy he tenido la bendición de tener a nuestro hermano Frank aquí con nosotros y muchas gracias por la Biblia, que esta Biblia ha sido maravillosa, nuestra iglesia está muy escasa de ella y queremos que todos los miembros y todas las personas que la visiten tengan una Biblia. Por lo tanto, queremos invitarlos para cuando ustedes algún día vengan a Cuba y quieran venir a nuestra iglesia. Esta es nuestra iglesia, una iglesia bautista y es un guayo, o sea, estamos un guayo, un pueblo chiquito. Estamos tratando de ganar a este pueblo para Cristo, pero no solo el pueblo, sino nuestro país también, nuestro gobernante y todos los que dirigen nuestra nación. Esperamos que algún día ustedes nos visiten y serán bien recibidos por todos los miembros de nuestra iglesia, por los pastores, por todos los que convivimos aquí. Muchas gracias y bendiciones para ustedes. Amén. Explícale dónde están localizados guayos, porque ellos no conocen mucho de la isla de Cuba. En qué parte de la isla, en qué provincia. Una aclaración, mi lenguayo está en la provincia de Santie Espíritu, en el centro de nuestro país. Es un pueblo muy pequeño, pero es un pueblo que tiene, se le desborda el amor por todas partes. Así que volvemos a repetir que los esperamos de pronto. Amén.